En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. En el año décimo cuarto, del rey Ezequiel subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ezequiel, rey de Judá, envió emisarios a la Quis, al rey de Asiria, diciéndole, he faltado, retírate y cumpliré lo que me impongas. Y aquí, todo el capítulo 18, el resto del capítulo 18, habla de la humillación que recibe el rey Ezequiel, de parte del rey Asirio, en manos del líder de los Eunocos y el líder de los coperos. Y va a dar un discurso a la gente, el jefe de los coperos, y les dice que el gran rey de Asiria es el verdadero, que Ezequiel es un menteroso, que los va a engañar, que no es cierto que el Dios de ellos los va a salvar, que no se confundan, que tienen que seguirlos a ellos. Y Ezequiel está dentro del palacio, y dice el capítulo 19, que cuando el rey Ezequiel lo oyó, se rasgó las vestiduras y se vistió de saco y entró en el templo del Señor. Y así habla de cómo él se siente y de lo que el copero le dice que va a suceder, ¿verdad? Y en el versículo 20, dice que Isaías, hijo de Amós, mandó decir Ezequiel. Esto dice el Señor Dios de Israel, he escuchado cuanto me has pedido en oración respecto a Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que ha pronunciado el Señor sobre él. Te ha despreciado y te ha ridiculizado. Virgen hija de Sion, con desprecio ha movido la cabeza a tus espaldas, hija de Jerusalén. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién has levantado tu voz y has alzado altaneros tus ojos? Y es toda una reflexión del profeta Isaías. Y finalmente, en el versículo 33, dice, por el mismo camino que ha venido se marchará y no entrará en esta ciudad oráculo del Señor. Protegeré a esta ciudad y la salvaré por mí y por mi siervo David. Sucedió que aquella noche salió el ángel del Señor e hirió a ciento ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios. No se levantaron por la mañana. Vieron que todos aquellos, a todos aquellos cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se marchó de vuelta a su tierra. Después permaneció en Niniveh. Estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, cuando sus hijos, Adramelec y Saracer, le mataron espada y huyeron al país de Ararat. En su lugar reinó su hijo Azar Hadón. Así terminó el acoso del rey a Sirio y con la mano de Dios. El rey Ezequías es un gran rey, fiel al Señor, entregado en oración, confiando en el Señor totalmente, ¿verdad? El Salmo ciento treinta y siete dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion, en los sauces en medio de ella. Colgábamos nuestras cítadas. Ahí los que nos deportaron nos pedían cantares, nuestros opresores diversión. Cantémonos canciones de Sion, como cantar un cántico del Señor en tierra extraña. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se paralice mi diestra, que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en el colmo de mi gozo. Hermoso el Salmo ciento treinta y siete. Y el capítulo diecinueve de San Juan, versículo diecisiete, dice, y cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la calavera, en hebreo Gólgota. Ahí le crucificaron, con otros dos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Y aquí sigue la narración de la crucifixión de nuestro Señor, ¿verdad? Los soldados, en el versículo veintitrés, dice, los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron su ropa, se hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo, y se dijeron entre sí, no la rompamos, mejor le echamos a suerte, saber quién le toca para que se cumpliera la escritura, cuando dice, se repartieron mis ropas, y echaron suerte sobre mi túnica. Notamos aquí que, dice San Juan, que recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes, es decir, Jesús estaba desnudo, crucificado, ¿verdad? Posiblemente tenía el, lo que llamamos el taparrabos, ¿verdad? La cubierta que tiene él en sus, este, en sus partes, este, ocultas, nuestro Señor Jesús. Pero todo lo demás, así como lo vemos nosotros, hay historiadores que dicen que él estaba completamente desnudo. Hay otros que dicen que no, que tenía esa parte cubierta. Este, pero hasta la la Sagrada Escritura dice que se repartieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica, ¿verdad? O sea, traía, dice que traía la túnica, hicieron cuatro partes de, 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 de la otra parte que ya, que traía Jesús, ¿verdad? Este, dice, se recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, además la túnica. La túnica no tenía costuras, toda ella era tejida de arriba abajo. Entonces, se la repartieron, hicieron suerte con ella. Y en el capítulo, versículo 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleopas y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba ahí y le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después de, después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había por ahí un vaso lleno de vinagre y sujetaron una esponja empapada, en el vinagre una caña de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo, todo está consumado. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Tal vez cuando Jesús dice, tengo sed, no quiere decir que tienes sed. Esa es una parte humana. Tenía sed, obviamente, estaba exhausto, totalmente entregado, deshidratado. Jesús estaba. Tanto golpe, tanto esfuerzo. Tengo sed del amor de nosotros. Porque lo que lleva Jesús a la cruz es el amor. Y para muchos de nosotros es difícil comprender esto. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de amor divino muy pequeñas. Y las experiencias que tenemos de amor humano muy grandes, no somos capaces de retenerlas. Como, por ejemplo, el amor de una madre. La mayoría de madres son muy grandes, mujeres, que tienen sed de amar. Sed de amar es desvelarse, es quitarse el bocado, es cobijar. Es educar, es formar, es corregir, es iluminar, es fortalecer, es sacrificio, es amor, en otras palabras. Señor quiere mostrarnos hoy que es necesario tener sed de Dios, sed de Él. Como el rey es sequías, tenías sed de Dios. ¿Y qué es lo que te lleva a tener sed de Dios? Querer estar con Él, saber todo de Él, desear saber más para conocerlo y amarlo más. Eso es tener sed de Dios. En este tiempo cuaresmal, le pedimos al Señor que nos dé esa gracia. Tengo sed de ti, Señor. Desarrollame, tener sed de ti. Quiero estar sediento de ti, como la mujer samaritana. Como la invitación que les he hecho de que estén conmigo, este, todos los días, en este libro, tengo sed, ¿verdad? Todos los días estoy meditando cada uno de estos días, cuarenta días con la madre Teresa. Tengo sed. Tenemos que tener sed de nuestro Señor. Pues, que el Señor les bendiga en este tiempo de cuaresma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.